Música Todo eso guachi intentando ser yo Pero ni yo quiero ser como yo Me quieren ser ellos, quieren ser nosotros Los platanos otros, los rap de nosotros Mando un chito, somos nosotros Porque somos nosotros, no somos nosotros Ni siquiera me gusta el plug, no sé por qué estoy rapeando plug Es que hay en todos lados, siempre Con el cielo, ese es intocable en todo el mundo Mando en lata, bajo en la noche Tiro una seca a la moon Mi vida adquiere y no juega al conciente Yo siempre cambio el rumbo, alejaba de jugación Y maniste el loop, ni la terapia me saca del loop Y yo de sumotas y no soy un truco Cogiendo las torres y no soy el truco Saqué los antinos y me puse los subs Saqué de sin ropa y me guste y se lo Tuve esa anel y tendré el ambo truco Me siento mamá pero no puedo detenerme Yo puedo verme y ella quiere verme Pasará a alguien se hace que pueda entender Me arroba el futuro como vender Ellos compran y ellos se lo venden No sé pato yo pero yo tengo renders Como te juro tenés que creer Yo quiero ser plata y ellas quieren cogerme No me la luchas como rulo verde Tengo Jordan rojas, azules y verde No voy a chevo la pago en los ojos Ahora no te arreglas de un twister Tengo todo el churro y yo me muevo un twister Tengo gas como Hitler Te ya tienes que ir Me enchupan la pija los raperos del Twitter En la mierda quieren ser más otros Quieren ser de ellos, quieren ser otro O no ten un twister Me des como Peter Jogando a ser pedo por eso soy cheater Me enchupan la pija los artistas de Twitter Soy un águila no paro con chicas No hayan pegados en su propio linker Estoy en el barrio, pastillen el licor Tengo que dar la mano y te agarran la chota Vivo en japonés, no soy un window shop Si quieren más african con un choco Soy Jordan Madden, tengo los troopers Esta vía no hay fecha para vos que me la chupen Fans quieren revelarse que me la chupen Quieren hacerse lo bueno que me la chupen Copian todos sus piquetes Quieren hacerse lo bueno que me la chupen Que sus rap no son de ellos, sus rap son de nosotros Que, 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 que No, que no me la chupen, no diganles el gusto Ahí tuiteando boludez y te va a comer un sushi Andamos drogados y con carpa como en bootstops Yo y yo es un money, bitch Digo, que, 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 queFoods